Buen aspecto, ¿te sientes bien? Bueno, pues ahora que lo dices. Nuestra familia es la única que se preocupa de verdad por Ibernalia. Ese mechicero sigue en la posada. No me puedo creer que Dabur le permita quedarse. Es lo que suele pasar. A nadie parece importante. Vale. Vale. Espero que no vengas a dar problemas. ¿Qué puedo hacer por ti? Ni siquiera conozco a nadie del colegio. Supongo que todo el mundo lo da por hecho porque soy un dummer. Esto me vendrá muy bien. Y ahora, deja que te enseñe unos truquitos que he aprendido para halagar a la realeza. Hasta la próxima. Ok. Vale, a ver. Gracias. 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 Vamos a probar a ir full magia ahora. Se voy a ir a esto. Se voy a ir a esto. Bueno, Holden, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a probar. ¿Qué tiene de importante este lugar? Estamos especialmente interesados en la resistencia de los sellos mágicos que se colocaron en estas tumbas. Nunca habíamos visto algo semejante. ¿Qué estamos buscando? Cualquier cosa, cualquier cosa que pueda ser de interés. Por eso me encanta este lugar. Porque no tenemos ni idea de qué nos vamos a encontrar. Y si en el proceso mi mensaje sobre los peligros de la magia acaba calando en algunos de mis alumnos, sería una casualidad muy bienvenida. Todo listo. Adelante. De acuerdo. Por favor, no te alejes mientras estemos dentro. Debería de ser seguro, pero siempre es mejor andar con cautela. Debería de ser seguro, pero no te alejes. Ok. Me cuesta mucho creer que esta excavación haya sido... ¿Alguna pregunta antes de que podamos empezar? No tengo más preguntas. ¿Qué quieres que haga? Ah, sí. ¿Por qué no vas a ver si puedes ayudar a Arnie el game? Es uno de nuestros eruditos. Trabaja aquí catalogando nuestros hallazgos. Supongo que apreciará que lo ayudes a encontrar cualquier artefacto mágico que haya en las ruinas. Te altera con cualquier objeto encantado. La utilidad del encantamiento es irrelevante. Si encuentras algo, la clase podrá analizarlo. Ahora veamos. ¿Qué vais a hacer? No, no te preocupes con los demás. Vrelina, a cielo, ¿por qué no buscas conjuros de custodia? Cualquiera diseñado para mantener a la gente fuera. No interactúes con ellos. Basta con que los identifiques. De acuerdo todo el mundo. Andad con cuidado, pero divertíos. Y pensar, que mis antepasados destruyeron los hogares de los ancestros de Homo. Cuánta sangre derramada. No percibo indicios de ninguna custodia mágica. O no hay ninguna, o la retiraron hace mucho ¿Te incomoda estar aquí? ¿Por qué? Porque es antiguo y está lleno de cosas muertas Es evidente que no has estado nunca en Morrowind ¿Qué sabes acerca de Shasta? No mucho, solo que es muy, muy antigua Creo que fue una de las primeras ciudades humanas en Tanriel Hasta la próxima Por favor, ve con cuidado por aquí Este lugar no es totalmente seguro ¿Puedes imaginarte cómo sería esto, vivir aquí hace tantos años Que los primeros hombres de Tanriel estuvieran aquí? Vamos a tardar siglos en echar un vistazo a todo esto Tofnir me ha enviado para ayudarte ¿Qué? Ah, sí, te recuerdo ¿Vas a ayudarme? Bien, bien, pero no te cargues mi trabajo Solo he registrado una parte de esta sección Tú... Podrías buscar por las cámaras que están al norte de aquí Intenta tener cuidado, ¿vale? No debemos estropear nada ¿Qué era lo que tenía que hacer? ¿Qué sabe sobre Ancanto? Me ha hecho muchas preguntas sobre mi investigación Yo diría que demasiadas Creo que los Thalmor intentan robar mi trabajo No le he dicho nada, claro Lo que estoy haciendo es demasiado importante No puedo dejar escapar ni una palabra Oh, hey Mierda ¿Qué diablos ha sido ese estuendo? ¿Está todo en orden? No sé cómo salir ¿Cómo diablos ha sucedido esto? ¿En serio? Tal vez el amuleto sea importante ¿Puedes usarlo de alguna manera? ¿Nunca ¿Has visto Ni jugado a Skyrim, de verdad? ¿Nunca has tenido Ninguna consola? Ah, bueno Es... A ver cómo te explico yo esto No sabría decirte Ah, bueno ¿Y aún no? ¿Por qué de Andrés iba alguien a señar esto? ¿Qué es este lugar? No tengo claro qué puede pasar aquí. Mantente en guardia. Aguarda y escucha bien. Sé que has iniciado una serie de acontecimientos que no puede detenerse. Aún no se te ha juzgado, pues no tenías forma de saberlo. Aunque se te juzgará por tus futuras acciones y por cómo te enfrentas a los peligros que te aguantan. Te hacemos llegar esta advertencia porque la Orden Siji cree en ti. Tú y solo tú tienes el potencial como para evitar el desastre. Cuídate bien y ten presente que la Orden está observando. Yo... Juraría que he sentido algo extraño en ese momento. ¿Qué ha ocurrido? Me temo que yo no he visto nada. ¿Puedes contarme algo más sobre lo que viste? ¿La Orden Siji? ¿Seguro que lo has entendido bien? Es muy extraño. ¿Y un peligro que se avecina? Eso no tiene el más mínimo sentido. Los Siji no tienen conexión alguna con estas ruinas y hace mucho tiempo que nadie ha visto a uno. Tal vez deberíamos echar un vistazo dentro de estos aros. Ahora, por favor, ten cuidado. ¿Quién sabe lo que nos podemos encontrar? Ya nos hemos vuelto vampiros. No tengo ni idea, pero es fascinante. Sí, suponiendo que sea cierto, claro. La isla de Arteun desapareció hace más de un siglo y nadie les ha vuelto a ver desde entonces. ¿Y de repente han decidido ponerse en contacto contigo? Vaya, qué fascinante. Yo me lo tomaría como un cumplido. Los Siji solo se dirigen a aquellos que consideran dignos de ello. Hasta la próxima. Los Siji solo se encuentran en contacto con los Siji solo se encuentran en contacto con los Siji. No se puede hacer que pase. Prepárate para defenderte. Me hice... Me hice vampiro. Esto es... comingmente fascinante. Me hice vampiro. Ocurrió. Ocurrió. ¿Qué pasa? Vale. 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 ¿Qué pasa? Vale. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!